Así es, Fátima, nos encontramos con la ministra de la Mujer, la ministra Nancy Tolentino Babarra, para que nos pueda comentar también, frente a este caso que hemos visto terrible, realmente horrible, cómo debemos tomar este tipo de situaciones, porque la mamá de la criatura esta pequeña, pues había sido violada y producto de esa violación, también nace esta pequeña, que nuevamente se vuelve a repetir el mismo matrón, o sea, ¿cuál es finalmente la responsabilidad que hay por parte de las autoridades frente a casos como estos? En este momento quisiera también compartir contigo el sentimiento que has expresado, el rechazo contundente, no solamente el dolor y también la rabia de que sigan sucediendo estos casos. Una adolescente que en su momento fue violentada, que no se puso la denuncia y no se siguió la ruta para poder lograr justicia, que cree una persona que le finge o le dice que la ama y sin embargo ahora termina asesinando, violentando sexualmente al producto de esa relación. Como sociedad también tenemos que indignarnos, pero más que indignarnos, movernos a la acción. Por eso nuestra campaña también es mi problema, para que cualquier vecino o vecina, si ve una adolescente embarazada, una niña, alguien que llora, alguien que está escondida, que no sale al colegio, que no sale a interactuar con la comunidad, también debe dar señales de alerta, auxiliar a esa pequeña, a esa adolescente, también es parte de nuestro problema como sociedad. Pero entiendo que en esa pre-entrevisa que teníamos que había una denuncia por parte de los familiares de la mamá de una agresión sexual que tuvo la madre, sin embargo, ¿cuál fue en todo caso el accionar de las autoridades frente a un caso como este, que pone en peligro, no solamente a la madre, y hemos visto cómo puso en peligro, o puso en peligro también a esta menor, que lamentablemente ha muerto en esas condiciones? Bueno, la mamá puso la denuncia, ella accedió a salir con su pareja, que también era en ese momento un adolescente, hoy es mayor de 18 años, pero salió para poder venirse a vivir aquí. La familia de esta pareja es la que de alguna manera reforzaba esa conducta. La madre volvió a llevarla a su tierra, Cañete, volvió este sujeto a poder traerla con engaños. ¿Hasta qué punto también las autoridades tienen poder para ingresar a la casa y forzar decisiones que las adolescentes toman? En este caso, la mamá ha estado buscando a su hija, no ha presentado la denuncia por desaparición. Lamentablemente había la confabulación, el apoyo de la familia paterna de este bebé que ayudaba a poder mantenerla en esa unión. Hoy podemos darnos cuenta lo vulnerable que son las adolescentes. que realmente necesitan de la protección y el apoyo de todas y todos. Ella misma ha sufrido violencia y hoy está realmente necesitando el apoyo también de todas y todos del Estado para recuperarse emocionalmente porque el impacto ha sido demasiado grande para la edad que ella tiene. Tenemos una pregunta de estudio, sí, Fátima. Sí, por favor, Victoria. Y de paso le vamos poniendo en contexto al público. Hoy se realizó la audiencia de detención preliminar para este individuo, para quien atacó a su hija. También se ha dado siete días de detención preliminar en medio de esta flagrancia en la que él ha sido encontrado. Dicho esto, quisiera insistir también en los términos de tu pregunta, Victoria, hacia la ministra, porque no solo hablamos de que se hizo una denuncia por violación a la mamá, a la menor de edad, sino que incluso la abuela había mencionado en los primeros momentos de la intervención policial que había incluso una orden de restricción en contra de este individuo. Entonces, más allá de que una menor de edad tome una decisión siendo, repetimos, menor de edad, ¿dónde está la autoridad para hacer seguimiento de los casos donde hay órdenes de restricción? Porque hemos visto, lamentablemente, en otros hechos donde, a pesar de estas medidas, hay personas que terminan matando a sus víctimas a quienes tenían, supuestamente, esa protección. Más allá de la decisión de la menor, más allá de la decisión de la menor de permanecer de repente con esta persona manipulada por esta persona, nos comentaba la madre que había una orden de restricción contra este sujeto y pese a ello, ellos seguían juntos. Entonces, el accionar o el seguimiento de las autoridades frente a casos como este donde se ve que hay un potencial peligro, en este caso para la madre, y hemos visto cómo ese potencial peligro se convierte también en un peligro para la criatura, y se ha convertido en un peligro para la criatura. Entonces, el accionar a las autoridades para prever ese tipo de situaciones, más allá de la decisión de la menor de permanecer ahí. Claro, lo ideal cuando suceda casos como este, es la persona que tenga esta medida acudir a cualquier comisaría más cercana para poder decir, sospecho que mi hija está en esta casa, ella tiene una medida de alejamiento de este señor, por favor, necesito urgente la participación. O sea, como este caso, tal vez las medidas pudieron ser de cañete, pero es traer estas medidas a la autoridad más cercana. También existe la unidad de protección especial en este ministerio, las de MUNA, cualquier institución en la cual puedo traer el documento para que puedan intervenir y poder ir con la policía a poder ver si la niña, la adolescente estaba en ese domicilio. Pero la autoridad de oficio, viendo que hay una potencialidad de peligro, ¿no podría accionar y actuar? Si tienes la información, claro que sí, pero si no la tienes, ¿cómo vas a ir? Si no tienes, si el caso es de cañete, y nadie me dice que esta niña probablemente está viviendo en esta casa, este familiar, si no tiene la información, no tendría las posibilidades de poder llegar a ese lugar, ¿no? Creo yo, habría que pedirle información a la policía para que nos diga ¿cuáles fueron las acciones que cumplió cuando se puso la denuncia de desaparición? ¿Cuál fue la actuación? ¿Qué hicieron? Y cuando tuvo estas medidas también, ¿cómo se unió la desaparición con estas medidas de protección? Porque cuando hay unas medidas de restricción de esta persona, uno ya más bien actúa con mucha celeridad porque estamos ante un posible caso de feminicidio, porque estamos viendo dos situaciones que ponen alerta y alarma, ¿no? Habría que pedir esta información para que nos den a detalle qué acciones cumplieron ellos también con celeridad. En estos momentos, el caso de ese encuentro de la Corte Superior de Justicia, de Lima Este, y sabemos que hay una detención preventiva. Sin embargo, ¿cuál va a ser el trabajo de monitoreo del Ministerio de la Mujer a este caso? Y en realidad a todos los casos que vengan, porque lo que vemos es una situación de peligro para las mujeres adultas como nosotras, pero también a las criaturas, que es algo realmente que nos saca de cuadra a todos, creo, y nos escarapela la piel de escuchar una cosa como esta. Exactamente. Nuestra pasión no solamente es garantizar los servicios de atención, cuando ya ocurre el hecho. Estamos justamente enfocadas y con mucho trabajo para poder desarrollar acciones de prevención. Y lo estamos haciendo a todo nivel. La última estrategia que hemos lanzado, familias igualitarias, libres de violencia, justamente va a ir a acercarse a la familia, las familias en riesgo, las familias que dan señales que crían usando violencia o que pasa algo en la familia. Justamente estos profesionales que acabamos de contratar van a ir a estas familias para fortalecerlas, para capacitarlas, para fortalecerlas y que no usen la violencia en la crianza, para que generen espacios amigables para poder desarrollar un entorno adecuado para las niñas y los niños. Por eso es importante que los padres y madres no encarguemos nuestros hijitos, hijitas con cualquiera. Seamos celosos de cuidarlos. Y la familia extendida también, por favor, apoyar. Un adolescente que es una madre joven, adolescente, realmente necesita el apoyo de toda la comunidad en conjunto. ¿Qué hacer cuando el agresor está en casa? Cuando el agresor es el padre, cuando el agresor es el hermano. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Bueno, apoyamos justamente para que el agresor debe estar donde le corresponde, en una cárcel, pagando una pena. Ahí en este caso nosotros exigimos una medida máxima. Ojalá que se pueda dar la cadena perpetua. Esperemos que la edad de él de adolescente no sea un atenuante. Pero queremos una sanción ejemplar. Porque no pueden seguir violentando a las niñas y las adolescentes. Ojalá fuera el único caso. Realmente es mucho más grande de lo que quisiéramos que sea. Y tenemos que actuar todos juntos realmente. Sí, Fátima. Sí, solamente para concluir, por favor, y de hecho le haremos seguimiento a este caso. Pero la madre, la abuela en todo caso, y la madre adolescente están ahora mismo refugiadas en un albergue. Pero después, ¿qué pasará cuando ellas quieran volver a casa a su tierra? ¿Recibieran todavía el apoyo del Ministerio de la Mujer? Quisiéramos saber también qué acciones se van a tomar. Porque sabemos que al momento ellos se encuentran, la madre, perdón, y la abuela de la criatura fallecida. Están bajo la tutela del Ministerio de la Mujer, bajo el resguardo de ellos. Después de que de repente avance un poco el caso, ¿qué es lo que va a ocurrir con ellas? ¿Van a seguir haciéndole un seguimiento cuando regresen a su tierra, al lugar de origen, donde vivió su mamá? ¿Dónde vivió la mamá? Ellos en ese momento ya están retornando a casa. Están con el féretro, nuestro personal es en Cañete, las va a recibir. También daremos el acompañamiento psicológico a ella que en este momento lo necesita. Y velaremos por la sanción, porque se establezca la pena. Acompañaremos todo este proceso hasta que ella pueda realmente recuperarse y pueda retomar un proyecto de vida. Realmente es un adolescente que necesita continuar los estudios, pero para eso necesita superar el impacto, el shock, el trauma que ahora ha vivido. Todavía está con medicación, según me ha referido el equipo. Esperemos realmente que se recupere plenamente. También la abuela también está impactada y es comprensible. Estaremos con ella hasta el momento que ella realmente lo requiera. Esperemos entonces la recuperación de la familia. Muchas gracias, ministra. La recuperación de la mamá, de la abuela. Y que estas cosas en realidad nos puedan dejar una elección para todos y también las autoridades. Pues continúen con la supervisión a este caso, ¿no? A esta familia y a este tipo de casos que se dan, que realmente son lamentables y bastante chocantes. Por supuesto, Victoria, gracias por este enlace también a la ministra Tolentino por su tiempo. Y antes de pasar al otro tema, nosotros insistíamos con la pregunta respecto de las medidas de que hicieron las autoridades, como también preguntaba más de una oportunidad Victoria Laura, porque conocemos incontables casos en los que finalmente hay una orden de restricción, incluso como en este, puntualmente. Y lamentablemente aquella persona contra quien se toma esta medida vuelve a amenazar y llega a matar también. Por eso nos preocupa tanto la acción oportuna de la justicia. No podemos dejar desprotegidos a personas que a las justas a veces tienen para hacerse el alimento.